¡Suscríbete! 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 A Isa, acá hay un problema. El valor lleva una cabeza nuclear de 12 megatones. El impacto dado en la sala de torpedos. Necesito que te encargues de la bomba ahora mismo, antes de que estalle. Tiene encargue 12 megatones. Eres consciente de que no soy ingeniero nuclear, ¿no? Ni falta que hace. Solo estabiliza la cabeza nuclear y expulsa la Dalishimura. Joder, Hammond. Tampoco tenías experiencia destripando monstruos con una cortadora de plasma. Confiamos en ti. 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 ¡Vamos! 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 Al habla el comandante Cadigan a todas las unidades. Tenemos inclusos a bordo. Son alienígenas, repito, ¡alienígenas y extremadamente peligrosos! ¡A todas las unidades preparad las armas! ¡Lo hago a discusión! ¡Vamos! 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 Señor Dark, hola. Tengo que hablar con usted. ¿Quién eres? El doctor Terence Gain, director científico de Lishimura, estudiaba la efigie para la iglesia No quiero hablar más con uniólogos Pero el planeta no descansará hasta que devolvamos la efigie Pienso hacerlo Precaución, peligro de radiación 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! La cabeza nuclear no está. ¡Jabón! Esto no tiene sentido. Si el palo solo patrullaba, ¿por qué traía armas nucleares? Y si tuviera un objetivo, ¿qué hay aquí, aparte de nosotros? Ya, lo sé. Estoy descargando un registro de munición. Tengo una ruta hasta la sala de motores. Coge el núcleo gravitacional y vámonos ya. Tengo una ruta hasta la sala de motores. ¿Quién es el principio? Ya, tenemos un cambio de dinero al truco y nos paramos de agua. Gracias por ver el video.